que es Juan Pablo Olson. Juan Pablo, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Néstor. Un gran abrazo para vos y para toda la audiencia. Bueno, vos escuchaste un poco lo que venía contando yo. A mí me gustaría que cuentes, para que la gente entienda los que son convocados, y seguramente en este programa va a haber varios oyentes que vamos a encontrar mañana en la marcha. Decime el origen, para que la gente sepa, ¿por qué ahora, un día 11 de octubre, a pocos días de las elecciones, Deuda por Clima, que es la organización global que vos integrás y de alguna manera co-conducís con otros compañeros, convoca a este acto para mañana frente a las oficinas en Capital Federal del Fondo Monetario Internacional? Sí. Nosotros estamos convocando a una acción global. Para leer el panorama internacional, está aconteciendo la reunión anual en Marruecos, en África, desde el 9 al 15 de octubre, de la reunión anual del Fondo Monetario con el Banco Mundial. El tema es que esas reuniones anuales definen la agenda para nuestros países de los procesos de endeudamiento, que nosotros la llamamos Agenda de Colonialismo Financiero, para profundizar deudas ilegítimas impuestas a la mayoría de los países del sur global. Y el gravísimo problema es que estos países ya padecen procesos de pobreza, deuda, a lo que se le agrega a la crisis climática. Por eso nuestro movimiento global, que tiene presencia en América Latina, en África, en Europa, en Estados Unidos y en el sudeste asiático, articula un movimiento de cuestionamiento del Fondo Monetario en todos estos países, porque si uno evalúa el contexto global, hay un escenario conjugado de crisis climática muy grave que se profundiza, que todos se están alertando y todos vemos la profundización de la gravedad del calentamiento global y la crisis climática, pero el problema es que esa crisis climática que preocupa a toda la comunidad global, tiene mayores efectos en países que tienen mayor vulnerabilidad al calentamiento global, que coincide con los países de América Latina y el Caribe, las islas del Pacífico, África y el sudeste asiático. Los países más vulnerables a la crisis climática, más saqueados históricamente, más empobrecidos y más endeudados. Hay una grave crisis climática y hay una grave crisis de deuda de por lo menos 54 países del sur global, que destinan la mayor cantidad de sus ingresos a pago de intereses de deuda o a pago de deuda, entonces nosotros llamamos a una alerta, convocamos a una articulación de movimientos climáticos, ambientales, sociales, sindicales, movimientos feministas, pueblos indígenas, porque si no hay una gran movilización que cuestione las deudas financieras ilegítimas, que reclame a nivel global por la anulación de las deudas financieras ilegítimas del sur global, esta ecuación de pobreza, deuda y crisis climática, realmente va a tener consecuencias muy graves, no sólo que las está teniendo, sino que va a afectar la calidad de vida del conjunto de la población del sur global, que representa a 4.000 millones de personas, que se encuentran en un estado muy grave, ante una dirigencia política, que lo que hace es profundizar el endeudamiento, entonces tiene que haber reacciones, sobre todo una movilización popular, para poner en la agenda otro debate, que es quién le debe a quién, quiénes son los responsables del calentamiento global, quiénes generan este saqueo, y quiénes deben financiar la transición, la adaptación y la mitigación del calentamiento global, que es la verdadera deuda ecológica, como la llama el Papa Francisco, de los países desarrollados con los países del sur global. Este es un verdadero debate, no dar estos debates en serio implica una irresponsabilidad, porque como lo señala la Organización Meteorológica Mundial, de acá en adelante, los próximos cinco años, van a haber temperaturas de calor jamás registradas, con efectos en la salud humana y en los sectores más pobres de la población. Entonces por eso decimos, ante la crisis climática la deuda empobrece y la deuda mata, mata porque genera condiciones que no garantizan la calidad de vida, que no garantizan la salud de la población, y es por eso que convocamos a esta actividad de mañana en Argentina, pero hay otras movilizaciones y acciones de protesta en África, en Sudáfrica, en República del Congo, en Ruanda, en Marruecos mismo, en Estados Unidos, en Alemania, en Italia, en España, en otros países de Europa, en Argentina, en México, en Panamá, en Colombia, en Perú, en Chile, toda esta articulación de movimientos para decir no a esta agenda de colonialismo financiero y para plantear un único lema y mensaje unificado, que la única deuda es con los pueblos y con la naturaleza, Néstor. Sí, ahí vos tenés una historia, para los quienes no conocen a Juan Pablo Olson, él trabajó desde pequeño, es un hombre joven, con Pino Solanas, con Alcir Argumedo, que es su madre, ya fallecida, y con todo ese espacio que creó en algún momento el Moreno, la defensa de la soberanía energética, pero vos tenés un trabajo también de reconocimiento del tema medioambiental, que se sale un poco de lo que es la estigmatización de la defensa del medioambiente, que bueno, al principio era la defensa de las ballenas, la defensa de las playas, y ahora se profundiza con esta posición. ¿Vos cómo ves que ha ido, para mí creciendo, pero cómo se ha ido desarrollando esta posibilidad de meter en agenda política, aunque no lo tomen los políticos que están en condiciones de ser gobierno, por lo menos en la Argentina, con la profundidad que sería, pero digo, si ves que esto se ha ido instalando cada vez más, y cuál es, en todo caso, el compromiso que se va concibiendo, si hay una agenda internacional posible, bueno, contanos a nosotros y a la gente para que se vea cómo, desde mi punto de vista, ha ido avanzando, pero vos que venís recorriéndolo desde hace muchos años, ¿en qué momento estamos? Sí, yo creo que hay cada vez más conciencia social sobre la importancia de la agenda ambiental, que en realidad, Néstor, hay que decirlo, no es solo ambiental. Eduardo Galeano decía que hablar de ecología sin hablar de soberanía, era hablar de jardinería. Acá nadie está hablando solamente de un aspecto marginal, en donde uno quede ubicado en un lugar de marginalidad o hippie. Y acá hay temas de ambiente, temas de soberanía, temas de derechos humanos, temas de calidad de vida, en un escenario muy grave donde nadie duda que el principal problema de la humanidad, en términos estructurales, es la problemática del calentamiento global. Todos lo sabemos, nadie lo puede negar, aunque sí hay que abrir un capítulo en Argentina, particularmente, de negacionismo de uno de los candidatos a presidente, que bueno, ahí tenés el tema del ambiente y la soberanía puesto en el centro, aunque no sea a veces explícito, cuando el candidato Sergio Massa dice que el principal económico de la Argentina fue la falta de ingresos por una sequía récord que impidió la exportación de un monto de alrededor de entre 19.000 y 21 millones de dólares por una sequía, una pérdida económica. Quiere decir que un fenómeno climático va a afectar nuestras vidas, nuestra economía, va a afectar la dinámica de nuestro país. Acá hay una gran discusión que es defensa de la soberanía, de los derechos humanos y de la calidad de vida de los argentinos, de la población de América Latina y del sur global, de África. Tiene que haber un debate donde se tome conciencia que la destrucción del ambiente, que la no solución del financiamiento, de la adaptación y la mitigación del calentamiento global, va a tener consecuencias muy graves a nivel ambiental y a nivel de calidad de vida humana. Muchos líderes lo han planteado desde hace décadas. El mismo Juan Domingo Perón desde el año 72 plantea esta problemática como un tema que realmente va a definir la calidad de vida de la población en términos de destrucción de los ecosistemas. En el año 72 envió su mensaje a los gobiernos y a los pueblos del mundo alertando de que con este nivel de destrucción de los ecosistemas para promover un modo de producción y consumo de beneficio de las grandes corporaciones y los grandes grupos económicos, iba a dejar a los pueblos del sur global en un escenario realmente crítico y en adelante, después de ese discurso de Perón, desde hace 50 años que se discute el tema climático, otros líderes como Fidel Castro en 1992, otros líderes como actualmente el Papa Francisco o el mismo Secretario General de las Naciones Unidas o el Pepe de Mujica, son líderes que de alguna manera están diciendo hay que tomar conciencia de que hay que generar un cambio en el modo de producción y consumo y este debate es un debate financiero. Vos lo mencionás muchas veces. Acá, nunca en la historia de la humanidad hubo tal concentración de la riqueza en pocas manos, un 1% de la población que controla alrededor de más del 60% de la riqueza que se genera en el planeta. Un mundo para pocos donde si se continúa este esquema de pobreza, de crisis climática y de deuda, va a haber un escenario de territorios de sacrificio y población descartable, como lo llama el Papa Francisco. Y ese es el modelo que hay que discutir desde una visión de justicia social, histórica, de justicia climática, justicia ambiental, donde se articulen derechos de nuevo tipo, donde el derecho a un clima y a un mundo habitable es un nuevo debate y ahí el problema, te diría, para cerrarte la idea, del grave problema de tener un candidato que niega el calentamiento global y que tiene un plan para la Argentina, posiblemente con altas posibilidades de triunfar su candidatura, el candidato de Milley, que tiene un plan conjugado de destrucción de la moneda nacional del peso con la dolarización, destrucción del medio ambiente, destrucción del ministerio del ambiente y de las políticas de Estado, que en todo caso pueden generar políticas públicas para defender el ambiente, negación de la dictadura militar, negación de los 30.000 desaparecidos, negación del calentamiento global. Entonces es un candidato realmente muy negativo con una agenda que viene a profundizar una gran crisis en Argentina, de la cual va a ser muy difícil salir si se logra avanzar con esa agenda de Milley, que tiene por detrás el financiamiento de grandes grupos económicos como BlackRock, de grandes fundaciones que pertenecen al partido republicano norteamericano, en un escenario de un mundo en crisis donde hay que tomar conciencia de lo que significa la vía Milley, la alternativa Milley, de lo que fue un símil en Brasil con Bolsonaro que implicó la destrucción inédita de la Amazonía en Brasil, o Donald Trump en Estados Unidos que significó la destrucción de los organismos de control de ambiente y de calidad del agua, etc. en Estados Unidos. Entonces es un escenario particular en el cual dentro de los ejes principales que pesan sobre la economía es un endeudamiento de una deuda financiera ilegítima que en realidad fue una estafa que venimos arrastrando desde el préstamo que el FMI le hizo de manera incumpliendo con su propio estatuto, en principio a Mauricio Macri que se legitimó después con Alberto Fernández y Martín Guzmán y seguimos arrastrando como una estafa que pesa gravemente sobre la Argentina y por eso convocamos a esta acción de protesta frente a las oficinas del Fondo Monetario mañana 11 de octubre a las 11 de la mañana en Paraguay 1178 a todos los movimientos sociales, ambientales, sindicales, feministas, políticos, académicos, universitarios, porque creo que la sociedad se tiene que movilizar. Sí, yo coincido y por eso lo impulso junto a otros compañeros y compañeras y además porque hay un trabajo, a ver, la contradicción principal en la década del 70 tenía un formato, en los 90 para rechazar las privatizaciones tenía otro, pero hay una consecuencia de esa historia de entrega, de sometimiento, de privatizaciones, que quiere coronar ahora, con esto y bien vos lo decías, con este candidato de la derecha, pero que es un candidato que tiene apoyos económicos muy fuertes, yo me acuerdo de Alcir Argumedo cuando me decía, me regalaba un libro que se llamaba Megacapitalistas, donde marcaba dos cuestiones muy grandes que hay que publicitarlas, debatirlas, viralizarlas, para que la gente entienda porque lo verdaderamente revolucionario hoy es pelear contra las deudas, es defender el medio ambiente e impedir que ese combo termine descartando a la gente. En algún momento se discutía desde el marxismo y ojo que no reñigo del marxismo ni del materialismo dialéctico, que, bueno, la lucha de clases generaba también el capitalismo un grupo de trabajadores desocupados para bajarle el precio a los trabajadores desocupados. Pero lo novedoso de este momento, que ya tiene varios años, es que hay personas de descarte. Vos lo dijiste ahí como al pasar. Me gustaría que, para ir cerrando, lo profundices eso. A esta sociedad del 1%, que controla el 1%, que concentra la riqueza, no le importa casi la mitad de la población del mundo. Por eso, es personas de descarte, ciudadanía de rescarte, y obligándole a lo sacrificial, aunque parezca mentira y nos lleve a otras etapas de la historia, es así. Sí, Néstor, lo que hay que tomar conciencia, que esto lo plantean los científicos del panel intergubernamental de cambio climático, la Organización Meteorológica Mundial y distintos organismos. El monitoreo del problema del calentamiento global es realmente muy grave y uno puede entrar en sí mismo, pero básicamente va a afectar con fenómenos climáticos extremos, con inundaciones, sequías, olas de calor, que uno las está viendo en el hemisferio norte y las vamos, lamentablemente, a padecer más en profundidad en el hemisferio sur. Si uno ve claramente que vamos los próximos 5 años, 10 años, 15 años, a un escenario conjugado de calentamiento global y de crisis hídrica que va a generar problemas en la salud de la población, problemas en acceso a alimento, problemas en acceso a agua potable, etcétera, son escenarios donde más bien tendría que haber una política global de financiamiento para una transición que solucione el problema del calentamiento global y que haya una garantía de derechos al conjunto de la población global de un modelo de mundo que sea democrático, participativo y que respete los derechos del conjunto de la mayoría de la comunidad global, sobre todo de los sectores más vulnerables y ahí es donde entra en juego un diagnóstico preocupante porque en vez de preocuparse por los sectores más vulnerables de la población, los liderazgos a nivel mundial, acá todavía prima los intereses de las principales corporaciones petroleras del planeta que financian candidatos en elecciones decisivas para los distintos países para que nieguen el problema del calentamiento global y retomando esa denuncia que hizo en su momento en el peor momento de la dictadura militar argentina Rodolfo Walsh que decía el plan económico de la dictadura militar para el cual se llevan adelante las torturas, los secuestros, las desapariciones, los asesinatos, el objetivo es un plan económico de condenar a la miseria a millones de seres humanos. Si uno toma ese diagnóstico de Rodolfo Walsh uno puede ver que acá hay un plan de alguna manera de una elite del fondo monetario de la cumbre de Davos de los países poderosos del G7 que evidentemente si siguen endeudando a los países del sur global en un escenario grave de crisis climática es evidente que hay un plan de condenar a miles de millones de personas a escenarios de pobreza que se agravan con una crisis hídrica proyectada en las próximas décadas y con el calentamiento global si uno ve ese escenario y ve que en vez de buscar soluciones estos grupos de poder proyectan endeudamiento uno se da cuenta que acá hay un grave problema de población descartable territorio de sacrificio profundización de los esquemas de pobreza saqueo colonialismo y deuda por eso decimos si uno lee todos estos elementos dice acá hay un plan que proyecta tener un grupo de la población de la comunidad global de descarte de desecho de no considerar como humanos de no considerarlos como que merecen una vida digna es un tema de dignidad por eso decimos que la deuda tiene una injusticia una indignidad y que la deuda mata en el sentido literal si se conjugan todos elementos y en vez de soluciones se profundiza el problema se niega el problema y se avanza con personajes que sintetizan a estos poderes como Milley Trump Bolsonaro todas las ultraderechas que fueron avanzando en los distintos países por eso es tan particularmente crítico este momento y en estos momentos críticos el camino es la unidad la movilización en las calles la participación popular la movilización de las organizaciones los sindicatos los movimientos sociales tomando esta agenda de resistencia de solidaridad de movilización de participación en donde hay que defender dos grandes ejas a los pueblos a las mayorías sociales y a la naturaleza no es solo un lema sino que de esa agenda depende la calidad de vida del futuro de la mayoría de la población global por eso impulsamos un debate desde un movimiento global donde uno escucha esto en Argentina y sabe que es real pero lo escucha en otros países de América Latina o en otros países de África y nos están hablando del mismo problema por eso es un grave problema de los países del sur global muy bien Juan Pablo nos vemos mañana en Paraguay 1178 a partir de las 11 y le digo lo revolucionario el grito hoy es defendernos de la concentración económica de la deuda pero además lo hacemos a nivel global esto lo aprendí Juan Pablo me ha ayudado a comprenderlo que se hace en todo el mundo tal vez no sea masivo pero esto no importa por ahora si es y lo sabe el Fondo Monetario Internacional que cuando le golpean las puertas en todos los países al mismo tiempo está en un problema por eso lo revolucionario hoy a pocos días de las elecciones es defender estas consignas un abrazo grande Juan Pablo y nos vemos mañana y le seguimos dando manija en este programa muchas gracias Néstor un abrazo grande un abrazo grande un abrazo grande